Esta pequeña cartaginina tiene todo un récord en el deporte local. A sus cortos 15 años ya vistió la casaquilla de la Selección Nacional de Fútbol Femenino Sub-17 y fue parte de la rojita que disputó el Sudamericano de Bolivia el año pasado. Con promedio 6,7 es una de las alumnas destacadas del Colegio Fernández León de Yoyeo y ya se prepara para un nuevo desafío en su carrera deportiva. Junto al fútbol, otra de las disciplinas que le atrae es el tenis de mesa, donde ha obtenido excelentes resultados, preparándose en doble jornada de entrenamiento para el BINACIONAL que se disputa con Argentina a partir del próximo 6 de mayo. Macbi Aguajardo sabe del rigor del deporte de alto rendimiento y por eso en medio de esta preparación recibe un importante estímulo, la medalla del Congreso Nacional que le fue otorgada por el diputado de nuestra zona Víctor Torres como estímulo a su destacada labor. Bueno, el reconocimiento fue muy bueno, me gusta porque así puedo seguir y me da motivación para más adelante, que tomen en cuenta de lo que yo estoy haciendo y que me den el apoyo que me están dando como el diputado. Hasta la casa de Macbi llegó el diputado Víctor Torres junto a la consejera de Cartagena Teresa Olivares y el consejero regional Roy Creighton para hacer entrega de este estímulo. El parlamentario local destacó la labor de esta joven que ha representado no solo a la provincia, sino a todo el país. Macbi tiene 15 años, domina dos deportes muy bien, tenis de mesa, fútbol, es seleccionada sub-17, esperemos que sea seleccionada sub-20 ahora en el llamado que van a hacer con tan solo 15 años, excelente alumna, tiene un 6,7 promedio, quiere estudiar medicina, va a ser una mujer que tiene, digamos, grandes aspiraciones y que estamos seguros que lo va a conseguir, porque desde muy chiquitita, la mamá nos contaba, desde los ocho años inició este camino y hoy día está llena de éxito, que esperemos que también se concreten en un futuro. Amparito Santis, deportista y madre de Macbi, se mostró agradecida del parlamentario local por este reconocimiento que significa la entrega de una medalla del Congreso Nacional por la destacada labor de esta joven deportista cartagenina. Estoy totalmente sorprendida porque no me lo esperaba y muy orgullosa también porque sé que Macbi, esto la estimula mucho más para continuar en lo que ella hace, porque aparte de ser una gran deportista, porque yo lo veo así por todos los logros que ha tenido y todo lo que se sacrifica realmente, porque para ella no hay vacaciones, en absoluto solamente entrenamiento y estudio. Y esos logros creo que son únicas y exclusivamente por su perseverancia, como ella anteriormente se lo ha dicho. Una joven promesa local que ya emprende vuelo con la estrella solitaria en el pecho y que muestra un futuro esplendor para una carrera que pese a que recién comienza, ya da frutos en el deporte competitivo nacional.